Se llama rescate vertical, hablando directamente manejamos todo lo que son cuerdas, descensos verticales y horizontales o diagonales, que es tirolesa. El fin de llevar este curso es a un nivel técnico, en el manejo de camillas, en el manejo de rescates de personas, en espacios confinados, en túneles, en pozos, pero principalmente en alturas, ya sea sobre el nivel de tierra o bajo el nivel de tierra. Esa es la intención de llevar este curso, lo estamos dando, somos cinco instructores, Reinaldo Garay, Porfirio Garnica, Julián Enríquez, Armando Reyes y su servidor Cuauhtémoc Durazo. Y especializar a un grupo, que hay un grupo especializado dentro de bomberos, todos tenemos el conocimiento básico, todos tenemos el conocimiento en cuerdas, pero va a haber un grupo especializado, así como lo hay en materiales peligrosos, en el rescate de cuerdas. Ya contamos con el equipo, el año pasado entregamos un equipo por parte de la comandancia y estamos especializando al grupo para el manejo de ese tipo de equipo.